Además de los portales de empleo, ¿qué otros canales usas para buscar trabajo? Puedes usar tu red de contactos, empresas de trabajo temporal, ONGs, asociaciones, entidades, Fundación ADECO, claro, centros especiales de empleo, sistemas de garantía juvenil e incluso redes sociales. También puedes hacer un listado de empresas que contraten perfiles parecidos al tuyo, es decir, tus empresas de IANA. Nosotros te podemos ayudar con eso y enviar tu currículum a través de los canales que ellas utilicen. No desaproveches ninguna oportunidad. No desaproveches ninguna oportunidad.